Gracias, Palmira. Hoy te confirmamos lo que informamos ayer. El presidente Joe Biden va a Europa, a Bruselas, el próximo día 24, a una reunión con todos los miembros de la Alianza Atlántica, y es que necesitan encontrar una solución a este problema que se ha alargado mucho más de lo que todos esperaban. La ciudad ucraniana de Mariupol está totalmente destruida, y aún así los bombardeos continúan. Los tanques rusos y ucranianos siguen teniendo enfrentamientos, tratando de eliminarse mutuamente. Durante dos semanas Mariupol ha estado rodeada. No hay manera de entrar o salir ni para meter comida o suministros. El bombardeo en Kiev, la capital, se reinició durante la noche. De los edificios lo que hay que sacar es a las víctimas heridas o muertas. Los ucranianos dicen hoy que estos apartamentos sacaron varios muertos, pero eso no impidió que los mandatarios de Polonia, la República Checa y Eslovania hicieran hoy el peligroso cruce hacia Ucrania para una reunión cara a cara con el presidente Vladimir Zelensky. Para eso el presidente Zelensky le hablará a Estados Unidos mañana, como habló hoy con el parlamento canadiense. El presidente ucraniano ha pedido asistencia ya por tres semanas. Y mientras el secretario de defensa de Estados Unidos está en camino a Bélgica para reunirse con los aliados de la OTAN, por esta razón, escuche. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció varias nuevas sanciones impuestas personalmente al presidente Biden y a varios de sus funcionarios que serían arrestados si algún día llegaran a pisar territorio ruso. Bueno, este tipo de sanciones no es nueva. Hay una igual para Hillary Clinton que ha permanecido ahí por años. Ahora, en cuanto a sanciones, los británicos parecen tener mucho más imaginación. Lo que están haciendo es pasando un decreto para confiscar las propiedades de muchos de los oligarcas rusos que tienen estos enormes apartamentos y estas mansiones en Londres y en otros lugares del Reino Unido para ahí hospedar a los ucranianos que lleguen como refugiados al Reino Unido. A Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.